De hecho, su líder tampoco fue el más votado en las elecciones internas, el que quiere dar lecciones a un Partido Socialista que no teme nunca a las urnas y que además ha ganado en todos los procesos de estas comunidades autónomas. Por lo tanto, legítima moción de censura para colocar como presidente de todos los madrileños y madrileñas a Ángel Gabilondo y si hay que ir a las elecciones, nunca el Partido Socialista tiene miedo a las urnas. Todo lo contrario. Elecciones que serían un 4 de mayo, día laborable, no es lo habitual. ¿Cómo afectaría también al ritmo o al pulso de una ciudad como Alcalá? El escenario en el que se está ahora mismo es en el de la moción de censura. Si finalmente hay elecciones, pues ya, lógicamente, tendremos que recibir instrucciones del Gobierno regional, que es el que ha producido todo esto. No olvidemos las críticas a la ruptura del Gobierno por los independentistas y las elecciones catalanas hechas desde las filas del PP. Aquí han roto un Gobierno y han provocado elecciones también. Tendrán que explicar exactamente cómo se hacen en un día laboral. Tendrán que explicar, por ejemplo, si los colegios electorales tienen que dejar de dar clase ese día. Tendrán que explicar por qué en mitad de una pandemia han decidido romper un Gobierno unilateralmente, como ha hecho el día de Ayuso, y provocar la reacción justa de una moción de censura para poner a la persona más apoyada por los madrileños, o la reacción de unas elecciones de difícil explicación y de difícil logística, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues hemos querido estar presente en la Comunidad de Madrid, acompañando al Ayuntamiento en esta ciudad que tantas pérdidas sufrió como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de marzo. Y además de eso, de acompañar a las familias de los fallecidos y de tantos heridos que han quedado, pues lanzar un mensaje de unidad de que la lucha contra el terrorismo tiene que ser por todos, que aquí no podemos tomar ningún atajo y que para que una sociedad viva en paz es fundamental. Y esa es la razón de que la comunidad está aquí presente. En mi nombre, en la presentación, lógicamente, de la presidenta y del consejero de Vivienda, de Administración Local, que realmente han sufrido mucho, porque ha habido un momento importante de personas fallecidas y de comunidades afectadas por estos afectados. Un mensaje para Alcalá y, por ejemplo, toda la comarca, toda la zona del corredor de Lenares. Sin duda, yo viví aquel día, lo viví con mucha intensidad y la verdad que lo recuerdo con un horror tremendo y con un enorme sufrimiento. Y yo creo que por eso debemos estar cuantas más personas, mejor. No olvidarnos nunca de lo que pasó, precisamente para acompañar a los que han sufrido y luego para recordar que esto no puede ocurrir.